¿Qué es la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Qué es la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Mendoza es una de las nueve jurisdicciones que aún no han adoptado un protocolo de aborto no punible. Si bien este protocolo no es un prerequisito para acceder a estos abortos, sí, de alguna manera, y en muchos casos, afecta su acceso. Esto viola el acceder a un derecho que hace a la salud, a la vida, a la intimidad, a la integridad física, psíquica y moral, a la autonomía, a la dignidad, a la igualdad, penalizando la pobreza y comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado. Sin perjuicio de la importancia, de la imperiosa necesidad de legalizar el aborto a nivel nacional, es absolutamente urgente que nuestra provincia adopte un protocolo de aborto no punible que allane cualquier obstáculo en el acceso a un derecho cuya violación es la principal causa de muerte materna. Las muertes por aborto clandestino son, de alguna manera, y en muchas ocasiones también un femicidio. Gracias por ver el video.